Hola, hola amigos de Pai, Lobo, Radio Omega y Radio La Mía, soy Rocío Gambra y esto es un Nueva Política Podcast el día de hoy, estamos también todos juntitos. Nicolás Espedal y Isabel Esperina, ¿cómo estás? Oye, nos gustó la casa, nos quedamos aquí. Sí, yo me quedé ayer también en el Sonesta, pero nunca he estado en esa tela. Pero mejor acá. Más o menos, claro para lo que es. No, pero traje eso adelante. Oye, ya, politiquemos entonces de las cosas que están pasando, inteligencia artificial, oye, una locura. También está el tema de las side letters, que generaron bastante revuelo con respecto a, si es que había, bueno, no sé si tanto revuelo porque siguen estando todos de vacaciones, pero está ahí también, y si es que debió haberla firmado él, si es que el subsecretario tenía o no el deber, o sea, como la potestad para hacerlo sin pasar por el Congreso, si los congresistas podrían haberse echado para atrás, bueno, no sé, eso lo vamos a dilucidar, pero sí, el Ministerio de Relaciones Exteriores hay tanto que hablar. El Ministerio más famoso de este gobierno. Perdón, yo no sé si alguien en otro gobierno había sido tanto como habla. No, pues de hecho se dice que un buen Ministerio de Relaciones Exteriores es uno que no se nota. Exacto. Porque ahí están bien las cosas. Oye, yo encuentro que, mira, ha habido buenas noticias en el ámbito económico. Bloomberg volvió a decir que Chile es una buena casa en un mal barrio. No sé si lo leyeron. No, no, no. Claro, o sea, claro, pero también el mismo artículo dice que no tanto, tanto por méritos de Chile, que sí los hay, pero también porque los otros países están como en el fondo yendo peor. Bueno, pero en el fondo estamos siendo mejor en el país de los ciegos. Bueno, pero mira, eso sumado a que tuvimos superávit fiscal y que está bajando el dólar, yo pienso que son buenas noticias. O ya subió, o ya subió. O ya subió, económico ya, pero estamos lejos de los mil y tantos pesos que era el fantasma. Ah, ese valor era la locura. Bueno, pero estuvimos. ¿O ya se acuerdan que hubo un tiempo que estaban 450 veces? Sí, pero la vecina, cuando yo llegué en el 2018, en marzo, a vivir a Puerto Barra, la vecina valía, perdón, el petróleo valía 524 pesos. Entonces, me acuerdo clarito, clarito, clarito. Oye, pero... Bueno, pero... ¿Cómo no te acuerdas? 524 pesos. Cuando leí todas estas cosas económicas, me acordé de una célebre frase que se le atribuye a Napoleón, que dice, la victoria tiene 100 padres y la derrota es huérfana. En el fondo, cuando las cosas empiezan a estar bien, todo el mundo se apropia de que gracias a ello las cosas están bien. Y aquí es donde viene mi reflexión. Eso me suena como a dichos alcaldes, ¿eh? Porque resulta que lo que dice el artículo de Bloomberg es que gracias a que se rechazó la propuesta de nueva constitución, que ya no va a ser la revolución ni nada, bajó un poco la tensión de entorno para las inversiones, por lo tanto, eso fue una buena noticia. Además, se firmó el TPP-11, ¿no es cierto? Ingresamos con todo. No hubo más retiros de la AFP. Tenemos superar fiscal, como decíamos, después de mucho tiempo, y se mantuvieron los estados de excepción en el sur, que era la, acuérdense cómo se decía antes, la militarización del Walmapu. Y ahora, todo eso no está. El presidente llamó a que salieran de vacaciones los diputados para poder renovar el estado de excepción. Ay, yo decía que para renovar el Congreso. Pero entonces, mi punto es que ahora que todas esas cosas se están haciendo, que eran totalmente contrarias a lo que decían, ¿no? Acuérdense que decía que si no se aprobaba la nueva constitución, se quedaban sin programa de gobierno. O sea, para más, entonces, tú me estás diciendo que el tema de la prueba, de la constitución, el tema de la Araucanía, el no al TPP, el no al TPP, todo eso. Todas esas cosas no tenían el dólar, el mil. Y ahora que todo eso se aplacó. O sea, fue como un bombardeo para que mañana se fuera y llegara el pueblo. Es que yo no sé cuál fue la intención. Yo creo que también sea un poco eso de lo que habíamos hablado, que otra cosa es con guitarra. Entonces, cuando tú estás en este lado del escritorio y no allá, te das cuenta que necesitas todas esas herramientas para poder gobernar, necesitas paz social, necesitas estabilizar la economía, que venga la inversión. Entonces, todas estas cosas que antes eran como el demonio, el terror, ahora sí al TPP. Y yo cuando fue ya como lo máximo, fue que, no sé, si vieron un tuit de Paula Narváez que aplaudía la gestión del ministro Rejola por la firma del TPP, ya, too much. O sea, mira, lo único que me queda es que aplaudan la construcción de una zanja en el norte para la inmigración. Ahí yo diría, ya está bueno. O sea, está bien cambiarse bando, pero... Recordemos quién es Paula Narváez también para todos nuestros desmemoriados, seguidores, que obviamente los que nos siguen no son desmemoriados, pero por si alguien se me olvidó... El embajador de Chile es la ONU, ¿vale? El ex candidato a presidencia. A presidencia. O sea, en las primarias. Primarias que no hubo. De la zona. Además, Puerto Montina, exacto. Sí, porque la familia hay gente aquí, güey. Y ministra de Bachelet. Ministra de Bachelet también. Claro. Y encargada de reconstrucción de Chaitén. Ah, ¿en serio? No se lo acuerdan. ¿No se lo acuerdan? Bueno, antes el ministra de Bachelet también trabajaba en la ONU. ¿Sí? Sí, trabajó muchos años en la ONU. Porque la conocen a ustedes, ¿eh? Es que somos muy informados para que nuestro público tenga un dato. Yo digo a algún familiar de ella. Pero tiene un pasado bien amplio en la ONU. Ella se metió en política así dura y como que después zafó de todo eso y ahora volvió a la ONU. A la ONU. Así que estamos tranquilos. Ya, pero le gustó. Entonces, ¿cómo se ha manejado la ministra Borrejola a diferencia de ella? No, es que gracias a ella se firmó el TPP. Ya, por corte el lado, pues sí tenían las state letters, acuérdense. Que no, no queremos firmar. La ONU de Nueva Zelanda, que ese es el problema que está, porque está firmada por el subsecretario. Y del subsecretario Humada, que me cuestionaba, había sido porque es uno de los que está. ¿Se acuerdan? Que él decía que tenían que llamar a plebiscito, a consulta ciudadana. Para todos los tratados internacionales. Sí. Y ahora él firmó el side letter. El de interior. No. Relaciones exteriores. Ah, de relaciones exteriores, sí. Ya, por niño, enchúfate. Entonces, el tema está en que él se comprometió a que las side letters entraran en vigencia al mismo tiempo que entraran en vigencia el tratado, que eso fue dentro de esta semana que entraran en vigencia. Y él no sabe si él tenía la autoridad suficiente, si su cargo tenía la autoridad para llegar a ese compromiso que entraran en la side letter. Entonces, por eso también se dejó de lado el Congreso, porque recordemos que para que el tratado de libre comercio entra en vigencia tuvo que ser aprobado por el Congreso y después firmado. Yo creo que sí tiene la facultad. Pero decías que no. En general, los subsecretarios en los ministerios son los jefes de servicio. El ministro, si bien tiene un rango mayor, no tiene, no es el que firma comúnmente, el que firma comúnmente, en la gran mayoría de las cosas cotidianas, es el subsecretario. Hay cosas así que el ministro firma, obviamente, que son mayores, pero puede que tengan la facultad por ese lado, porque es el jefe de servicio. Pero el punto es que, ¿qué va a pasar ahora? Porque mi punto es que cambió demasiado el discurso. O sea, lo que antes era terrible, ahora es bueno y lo aplaudimos de pie. ¿Se viene un cambio de gabinete, creen ustedes, o no? ¿La política de plástico en marzo debería haber un cambio de gabinete? Oye, marzo, otra semana. ¿Se viene la nueva mayoría al gabinete? ¿Es que será? Por supuesto, mira las encuestas que decía la cadena. Claro, de las diez personas mejor evaluadas, creo que siete eran del socialismo democrático. Bueno, y ahí había un problema, porque recuerden que el presidente puso su capital político y la expresidenta de Chile también para tratar de que hubiera una sola lista en los constituyentes hispanos, finalmente terminaron dos. Y dentro de esas dos, igual escuché hace muy poquito que dentro del gobierno estaban dándole más cabida a los presidentes de partidos, incluido el socialismo democrático, llámese PPD, porque el PS está tratando de alguna manera de traer a su antiguo compañero. Pero recordemos que el PPD nace de un ala del PS, propiamente tal de un grupo como más técnico, podría ser de profesionales que estaban al servicio de las políticas públicas, y con 17 solitos el PS. Y ya había tenido un problema el PS con el Frente Amplio también anteriormente, que dejó a Paula Narváez fuera de la primaria del Frente Amplio con Jaue, con el PC, que fue Boric-Jaue, justamente porque el PS dijo, yo voy a la fiesta, o sea, que sí voy a ir a esta primaria, pero traigo aquí el ladito mío al PPD. Entonces, de alguna manera están tratando de reconstruir esta unión y cómo el PPD va a entrar al gobierno, a pesar de que se saltó lo que dijo el presidente, y se fueron con listas, una lista aparte, que es lo que está pidiendo Paulina, no, no es Paulina Oda, no, es esa de la del PS. Natalia Pertín. Natalia Pertín. Claro, que es tratar de ir a enfocarse en el socialismo democrático, que de acuerdo a la última, es donde está mejor evaluado y donde el gobierno se estaría salvando. Entonces vamos a ver ahí si efectivamente en este cambio de gabinete entra más PPD, pero igual va a estar la duda de qué es lo que pasa en los comicios, en las elecciones posteriores en mayo, porque ahí también puedes tener un cambio de fuerzas en el gobierno, porque a pesar de que se están viendo con el PPD, la ADC y el Partido Radical, si es que le va mal, ¿cómo se va a ver eso dentro del gobierno? De hecho, yo creo que esas elecciones para lo único que van a servir van a ser para este rebaraje de fuerzas, porque da la impresión de que la Constitución ya está bastante escrita. ¿Cuál es el nivel de exigencia en el partido? Claro, ¿cómo negociamos de aquí para adelante los cargos? Ahora, ¿qué creen ustedes que va a pasar con el cambio de gabinete? Eso es lo que yo digo, o sea, ¿va a entrar más concertación? Si lo van a dejar ahora en marzo o si van a esperar para mayo. A que haya este... ¿Y cómo enfrentas la campaña? ¿Cómo enfrentas? ¿En marzo? ¿Y quién es ese pan sí o sí? Agricultura, yo creo que sea. Agricultura ha dado hartos pasos en falso, ¿no? Sí. Y además está chocando mucho con TOA. Sí. Entonces, si TOA es un valor inherente, porque acuérdense que me hizo el interior, tiene poder de mantener el equilibrio inestable de un gobierno con la oposición. Él siempre está como dando la fase de que, como el jefe de gabinete, y si hay otro en el gabinete que dice lo contrario, porque ha dicho lo contrario como cinco veces, es complejo. Entonces... Yo creo que agricultura tiene un cambio. Ojalá que sea alguien más relacionado con el mundo. Sí, sobre todo para la región. O sea, los vehículos... Pensad que yo me acuerdo del tema de las parcelas, que obviamente, en el caso de Puerto Ara, por ejemplo, no es que la gente viva en parcela perjudica a la ciudad. Lo que pasa es que la ciudad no tiene una validación urbana hace no sé cuántos años. O sea, no hay ningún proyecto. Y no es problema la gente que vive en parcela. Entonces, tener una excusa de que las parcelas aseguran, de que el campo asegura el tema agrícola, es no conocer la zona, porque en Puerto Ara no hay tema agrícola en parcela. Son planeras y novelas. Y tú sabes que el déficit habitacional, que hemos hablado harto aquí de seiscientas y tantas mil casas, ese fue calculado en dos mil diecisiete. Entre medio tuvimos estallido social, pandemia, tuvimos inmigración, se calcula que hoy, así, a grandes rasgos, está cerca del millón de casas, el déficit. El millón de casas. Entonces, si no vamos a poder vivir en parcela, no agrandamos las ciudades para poder vivir, ¿dónde vamos a vivir? Claro, es que esa es la expresión que da, como que... Pero el Ministerio de Agricultura es como el menos pertinente para estar hablando de esas cosas, creo yo. Por eso te digo yo, es una contradicción. O sea, dejemos las cosas como están. Los planes reguladores no avanzan, ahí está el tema de no vivir en parcela, pero queremos construir casas. ¿Dónde? Y nos vamos a construir lugares donde están definiéndose como veales. Entonces, hay como una contradicción en el desarrollo de... Pero es de eso, no está el solito, porque recordemos que Carlos Montes también estaba ahí metido y había él como diputado, no se me acuerdan en el caso del Senado, que tenía un proyecto de justamente hacer que no pudiera subdividir los predios agrícolas. Él ya lo traía desde antes. Entonces, no es solamente el tema de la agricultura, sino que también está Carlos Montes ahí metido otra, y también ha tenido algunos problemas con Carolina Toad, porque con el tema de los incendios, la intencionalidad de los incendios, propiamente también se agarraron por la presa. Sí, pero ponte ojo que tiene un arma que tiene poderosa, que es el plan de emergencia de las casas. En el papel. En el papel. O sea, salió con un proyecto... Presentado en junio del año pasado. ...que era muy poco creíble, porque traía la colación, el sistema antiguo de que la empresa hiciera casa para sus trabajadores, ¿se acuerdan? Sí. Cuando era chico estaba la población llanza, por ejemplo, y claro, eso es cuando una persona trabajaba 40 años en ningún lugar, o sea, que ya no ocurre. No sé cómo un influencer podría vivir ahí, no calza con el mundo bueno, digamos. Entonces, pero igual así, como que sobrepasó ese límite y logró instalarlo. Y hoy día es su caballo de batalla, o sea, si lo hace bien, no veo por qué sacarlo, digamos. Pero en el caso de la agricultura, no le veo manga por ningún lado. O sea, está en contra de lo que dice Toa, está en contra de la parcela, no se ve progreso en la región, por lo menos en el tema. Entonces, los precios de los productores, antes de la policía, están a las nubes. No solo por la policía, sino también por el contexto internacional. Pero hay un todo un contorno que hace que el ministro sea irrelevante. O sea, que usted hablaron un poco de eso, de la intencionalidad de los incendios, en donde había contradicción entre lo que decía un ministro y una ministra, en este caso, ¿no es cierto? Entonces, mi punto es, ¿están compartiendo la información o le llega información distinta a cada uno? Hay que hacerle al ministerio y los incendios. No, poder los bomberos. Entonces, ahí decía, ¿qué tan coordinados están? Porque yo no me imagino que a ti te pueda llegar información distinta a ti si son los dos ministros. Ahora, si le llega la misma información y uno decide contar una parte de la película y el otro otra parte, también a mí me genera duda ¿por qué no quieren transparentar las cosas? Porque el ministro Montes decía, no creo que sean intencionales, porque si fuese así estaríamos en un gran problema. Pero es que me da lo mismo que lo que él crea o no crea. Lo que importa es lo que está pasando y enfrentarlo. Porque si tú encima empiezas a tapar ese tipo de cosas, ¿cómo justifica después las acciones? Por supuesto. ¿No es cierto? Y no tiene... Le quita importancia porque hacerse cargo es tremendo. Tremendo. Oye. Mejor hay una importancia. Ahora, sí, yo en el programa anterior estaba sumamente enojada y me voy a hacer cargo de eso porque ¿se acuerdan que había... que mataron a un PDI en su casa mientras estaba regando? y vino a la fiscalía y lo acusó de robo solamente. Un robo... Al malhechor. Al malhechor. Al mucho plan. Mucha serie. Le guisban a nada. Claro. Me salía poco real creer que... Solamente quería irlo a robar. Y finalmente... Bueno, acá me mandó después nuestro querido editor. Lo voy a leer. Lo que dijo... El testimonio de la chica que lo recuartó. La descubridora. Porque recuerdan que estaba escondido. Y dice... El Lucho supo que yo estaba en la casa. Llegó parece como el lunes 23. Como a la 1. Ahí él me contó lo que sucedió. Me relató que él llegó y bajó con la intención de robar un auto que estaba ahí. Que había una persona vestida como doctor y otra con camisa. Por lo que se acercó y les dijo... Y pásame las llaves del auto. Y que cuando se acercó a ellos... El tipo se levantó la camisa y vio que tenía una pistola y que intentó sacarla para dispararle. Pero que él disparó primero. Cuando cayó se dio cuenta que se le había caído la pistola y corrió al lado de él. Dándose cuenta de que no era una persona cualquiera sino un rati. Por lo que robó la pistola y salió corriendo. Confesó a la mujer que luego fue formalizada por robo con homicidio en calidad de encubrido. Para la gente sepa lo que es rati. En el COA se cambian las sílabas. Rati es tira al revés. Y lo tira le decían a los PDI porque antes amarraban las manos con unas tiras de cuero. ¿En serio? Exacto. Un dato fríquido. Para que se le hagan un día. Ya, pero ¿por qué traigo esta colación? Porque efectivamente a lo mejor le cuesta creer al ministro Montes que esté pasando y puede ser algo cortito. Ahora, como conversábamos en otro podcast es improbable que 61 bidones de alcohol es que él no actúe como aceleración. Las fotos que están así como en línea. Hay un cerro de Santa Juana que salen así en una línea recta. Así como que súper coordinado. Claro, entonces como poco probable que esto no vaya a ser. Ahora, acá en este caso puede haber pasado lo mismo pero lo que sí es cierto es que los incendios no son por generación espontánea ni por el cambio climático per se. O sea, efectivamente tenemos mayores temperaturas pero una gran cantidad de los incendios se produce a lo mejor no intencionalmente por el tema. Pero sí por culpa del hombre. Pero sí por culpa del hombre. Entonces solamente decir O de las personas para no discriminar a las mujeres. Hombres y mujeres y niños y adolescentes y niñas y todas las cosas. Ojo, ese desorden de comunicación es la falta del dueño de casa. Es así de simple. ¿Porque están de vacaciones? Pero por supuesto. A mí cuando me tocaba cuando habían conflictos internos y hubieron conflictos internos en el gobierno anterior el tema entre ministros la ministra en su época bajaba la información a todos los seremis y todos los seremis estábamos al tanto de lo que se acordó en la reunión de gabinete con el presidente. Por tanto había una coordinación hasta la región de cuáles eran los acuerdos cuál es la estrategia. Pero eso puede estar, pues. Pero dicen cosas distintas, pues. Pero la tendría que haber acabado la ministra, ¿no? Porque ella la encargaba de coordinar. Es como aquí en la región un seremis de transporte diga X y el seremis del MAP diga Y. De acuerdo. Pero cuando a ti te llega una minuta así como esta por ejemplo tú puedes elegir si cuentas este párrafo o si cuentas este otro. Entonces ese es mi punto. También se llegó coordinando esa comunicación por esa comunicación. Pero es muy difícil. Es que es muy difícil de seguir porque a ti cuando te toca seguir esa pauta no le encuentras sentido. Claro. Porque cómo le vas a decir tú a una persona en una ciudad en Chilué, por ejemplo Oye, para el 16 de septiembre vamos a celebrar la independencia de Chile y los chilotes te dicen Oye, pero si nosotros no nos independizamos el 16 de septiembre Chilué fue española mucho después Entonces cómo le Bueno, por supuesto fue el último reductor español no nos independizó el 16 de septiembre se anexó mucho después Entonces Entonces cómo le decís tú a Santiago a alguien Oye, ¿sabes que yo no puedo celebrar el 18 en Chilué? Pero ¿por qué no? Que hay una realidad local en el ejemplo que estoy dando hay una realidad local que no se representa en las pautas que tiene ese juego Entonces cuando hablan cosas distintas ministros cosas distintas no estoy diciendo acercamientos sino que uno dice que es intencional y otro dice que no Hay un desorden en la casa y si tú decís que el presidente está de vacaciones o se está sacando fotos en una bicicleta en un parque mientras se quieman dos regiones del país ¿qué esperas? Hay un desorden y por eso y por eso los cambios de gabinete y por eso en marzo es lo más probable que por lo menos dos ministros y varios subsecretarios yo creo que todos no se van pero dos, tres ministros y varios subsecretarios van a enrocar eso sí Subsecretarios hace rato ya se estaban pidiendo que hubiesen en roque quizás pasaron estas vacaciones y como que dijeron mantengamos los que tengamos lo que tenemos y no empecemos a innovar y en marzo por lo que les decía en marzo Chile todo parte en marzo tenemos lo más marzo y de ahí el colegio con los tacos con las patentes las patentes ay Dios ya pero la cosa claro subsecretarios sí yo creo que debieran haber cambios de todas maneras en marzo para qué pasa a nivel de arriba con este rencilla que habría desde la prensa por lo menos que se dé de Carlos Montes con la Carolina Toa de la intencionalidad el 25,1% es que cuando tú das un número así es porque tienes los datos pero súper precisos porque si no diría mira tipi en un cuarto son como sonó como raro como que como que te diga no sé 3,2 personas andan a la red de micro 3,2 3,2 3,2 6 de 10 pero viste que es un tema de comunicación porque podría decir perfectamente el 25% no el 25,1 más que el número yo creo que es gravísimo asumir que tenís gente que te está incendiendo el país si hay que hacerse cargo porque es una realidad anual no es un hecho de aislado no pero uno pensaría que o sea lo que conversamos antes de este modo es estabilizar el gobierno de Sebastián Piñera porque ahora efectivamente están usando estrategias que se habían usado también y que fueron muy mal vistas para diputados y senadores que actualmente están dentro del gobierno ¿qué grupo está tratando de desestabilizar el gobierno del presidente Boric? porque al final esta intencionalidad de los incendios va en ese sentido desestabilizar el gobierno que fue bien complejo porque yo me acuerdo del caso de Osorno cuando estaban esos videos que daban vueltas en la plaza de armas ¿se acuerdan? que había un amigo de carabinero y había 500 personas destruyendo todo es bien complejo subdividir eso a mí me tocó estar en el comando conjunto cuando fue el tema del estallido social a las 6 de la mañana me acuerdo en Puerto Montt con todos los militares y había grabaciones de los militares arriba de la tanqueta de las patrullas de la noche ellos fueron muy profesionales por todos lados todos grabados y se analizaban los sectores y había gente que era directamente lumpen o sea habían personas a las 4 de la mañana que salían con armas hechizas con monotov a esperar que la tanqueta pasara eso es ilógico o está muy motivado es ilógico es ilógico entonces pero oye pero había inteligencia se sabía quiénes eran quiénes estaban los que sabían cómo es el estuido y por qué no se podía hacer yo creo que hay una contingencia política en el momento donde era mejor dejarlo ser era mejor era mejor tomar otro camino acuérdense que lo que pasó cuando cuando fue este acuerdo de político en la noche acuérdense que estuvieron a punto a punto de sacar las fuerzas más a la calle y entiendo que el ministro Blumen fue como el que dijo oye hay una salida democrática y como convenció al presidente la salida adelante con eso ya estaban en la calle sí pero pudo haber sido un enfrentamiento civil bien más costoso para el país digamos pero es como cuando tú tienes un incendio y lo estás mirando lo estás conteniendo claro o generas una manera para que no claro se termine de apagar aquí yo creo que eso es como eso porque yo te puedo contar lo personal que hubieron personas que cruzaban fronteras por el sur de Chile de Bolivia de Perú o sea hay gente por ejemplo en Fuencial Fú te lo cuento porque hay personas que estuvieron ahí cuando tú pasas la frontera de Fuencial Fú y vas a un hostal la persona que está en la hostal te pide tu carne de identidad o tu uso de la identidad del país que sea y te registra que vienes de tal país y todo y había gente que llegó ahí que no tenía su identidad le decía no lo tengo en el bolso voy y vuelvo se lo entrego y esas personas no se lo entregaban y conozco un caso que revisaron en el bolso de una persona y esa persona venía de Perú otra persona de Bolivia entonces hay como gente que se organizó fuera del estado para tomar esa gente y sacarla entonces no se explica que haya un extranjero en Punta Arenas que manda una plaza entonces claramente hay coordinaciones externas internas hay una mezcla de cosas que cuando tú te sumas al carro para llegar al poder después cuando estás en el poder ¿cómo lo arreglas? el punto es que todavía no sabemos quién quemó el macho todavía no se sabe pero se va a saber más a futuro pero el problema es que está en que el presidente diría ¿cómo gobierna si es que no desagrega lo que pasó antes? hay que separar hay que separar delincuente entre el tema mapuche entre lumpen eso tiene que separarlo y hoy día lo está tratando de hacer de alguna forma se entiende que cambió el discurso porque está tratando de ordenar las cosas desde los orden que dejó si cobra sentido esa frase que dijo Piñera que hay un enemigo poderoso internó pero por supuesto hay muchos antecedentes que se va a saber obviamente cinco años más de años más nadie anda organizando una quema de 112 estaciones 112 no usted señora si pasa no anda con una cuestión esperando que era a las 12 no y uno con lo que le cuesta prender la chimenea de repente que tenés que meterle papel y toda la cuestión para que prendan aquí prendían la estación el metro entera conozco gente por ejemplo yo estoy en la UECONCE y tengo compañeros que estaban en Santiago y que fueron a la protesta en la calle en bicicleta y ellos estaban ahí así vamos vamos y fueron te creo ese tipo de personas también hay pero hay una mezcla que es muy difícil separar si ahora cuando dicen desestabilizar un gobierno hay mucha gente por lo menos en twitter yo no sé en twitter cuántos bots hay conversábamos antes de micrófono que ahí parece mucha cosa artificial que uno al final termina peleando con una cosa que capaz no es ni una persona pero que te dicen oye chao que termine su periodo no sé saquémosle yo decía ya ok ya pero ¿y quién ponemos? cómo se sigue no es tan fácil tú peleabas sí pero de los dos lados porque hay unos fanáticos que dicen no que se acabe que vaya a la Fuerza Militaria de acá hay un espectado fanáticos de otro lado y hay otros que son así como chupamedia del gobierno claro pero son impresionantes hoy día por ejemplo cuando salió el presidente tomando desayuno en Parque O'Higgins decía hay una chica que parece que trabaja en el gobierno que decía presidente así de a gusto ningún lujo un cereal con yogur como corresponde igual que el chileno este es mi presidente avalando y que están tomando desayuno o sea mi presidente respira como todo el mundo de ese nivel entonces hay unos que quieren sacarlo para la casa y otros que lo adoran porque toman desayuno cereales entonces ya no entro en esa pelea claro oye se nos acabó el tiempo una vez más así que los dejamos invitados a otro Política Podcast gracias a Nivel gracias Alicia chao 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 Gracias por ver el video.